Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad, que la estrella de Belén ilumine con todos esos dones, son los deseos de la familia Ozuna en Anaco, Nelson Ozuna, María de Ozuna y Nelson Ozuna Junior, feliz navidad y próspero año nuevo. Cualquiera se confunde una vez, cualquiera puede cometer errores.